¡Cabú! 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 ¡Hola, New Music! ¿Cómo se siente el pueblo panameño? Vemos y caballeros, es un perfecto, gran, enorme honor para nosotros luego de 17 años de no estar en este, nuestro suelo patrio. Antes de todo, quiero saber dónde está la gente del interior. ¿Hay alguien del interior aquí? ¿Sí? Ok, ¿dónde están los cedulados, Cocle? ¿Dónde están la gente de Boca del Toro? ¿Boca de la Torra? ¿Dónde están la gente de Chiriquí? ¡Santiago! ¡Herrera! ¡Los Santos! Aquí no hay nadie de Colón. Bueno, que no hay ni un colonense aquí. Los Comecocos no vinieron hoy. ¿Dónde está mi gente de Colón? Bien, ok, estuvieron todas las provincias y todos les me ha dado una pregunta. De nuevo. ¿Dónde está el pueblo panameño? Sin música. Vamos y caballeros, por una fina cortesía de nuestros patrocinadores. Atlas, de primera. Carta vieja porque tiene criterio. Es un honor para nosotros presentarles directamente desde Nueva York. ¡Ah, saluda a la gente de Riabao, mi amor! Ya no peleé conmigo. Si eres perequera. ¡Jesus Christ! Amigos, Eduardo Amaya, Can Producciones, y Reggae Mania presentan a ¡Tabú! ¡La leyenda! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 V�� se lata Todo el mundo 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 ¡Ale, gote, mamá! ¡Ale, gote, mamá! ¡Ale, gote, Alex! ¡Gracias! 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 ¿Cómo está Panamá? ¿Cómo está Panamá? ¿Se siente bien? ¡Bien! ¿Cómo está la gente de Colón? ¿Se lo haria? ¡Gracias! ¿Qué se tiene la buena? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Scriek, Scriek, Scriek! Scriek, Scriek, Scriek! Hay wonder where a Overall ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Woo! ¡Yeah! ¡Oh! 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 ¡Al Cuban, ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Solo elevé la brisa, ven, gané no pa' muy bien Todo lleno de tu televisión, gané no pa' muy bien Yo pa' de no más, yo quiero que te conozcan en tu amuyé Panamá, 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 yo te quiero mucho Gané no pa' muy bien Panamá, Panamá, yo te quiero mucho Gané no pa' muy bien Dígame, palé, 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 palé Dígame, palé, 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 palé Panamá, 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 Panamá ¡Gracias! 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 Sí, al fin. ¡Panamá! ¡Déjenme un segundito! Hemos estado conversando con la banda Dicen que la gente de Panamá es como medio, medio así, como, como que no Pero están diciendo, dicen que la dinastía delgarejo como que nada que ver Yo quiero que mi gente de Panamá me levante las manos en el aire Vamos rápidamente, todo el pueblo panameño con la mano arriba Saludando a Tabu Combo, vamos, saludando a Tabu Combo Saludando a Tabu Combo, vamos, saludando a Tabu Combo Señoras y señores Sigue más de Tabu Combo el capi Johnny Salsa Ips, que es panameño, es el estableño Guapín, guapín Guapín, guapín Sigue más de Tabu Combo Aniversario de Eduardo Valle y compañía Reggae Mania y Telemetro Sí, sí Muchas gracias Quiero que le den un fuerte aplauso a Tabu Combo, mi gente, por favor Fuerte aplauso a Tabu Combo, definitivamente Definitivamente que sí Please, stay with me Damas y caballeros, esto es un sueño Tanto para nosotros como para todos ustedes La gente que hace mucho tiempo no veía a Tabu Combo Quiero que me levanten esas manos en el aire Y quiero que en este momento le den un fuerte aplauso a Tabu Combo This is for you, Tabu Combo Damas y caballeros, estamos celebrando mi cumpleaños hoy Eso es cierto, pero yo honestamente ¿No sabía? ¿No sabía? ¿Estamos celebrando mi cumpleaños? Carajo, cumplí 18 años de edad hoy ¡Mento! It's my birthday, you know Bien, Damas y caballeros, este concierto honestamente se lo quiero dedicar a mi madre que está con nosotros aquí A mi padre igual, a mi hijo y a mi abuelo Definitivamente que sí Pero este es un concierto que se estuvo preparando con mucho tiempo de anticipación Y queremos llamar al inventor de esta idea El señor Eduardo Amaya Un aplauso para el señor Eduardo Amaya, por favor Hombre fatal, sí Mi hermano, ¿qué tiene que decir la gente? Bueno, definitivamente No sé ni qué decir, brother No sé ni qué decir, pero no digan nada entonces No, 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 no Definitivamente hemos tenido tres meses de trabajo Con este concierto de Tabu Combo Realmente me gusta mucho la música haitiana La canto también Y definitivamente Me he dado cuenta que el pueblo panameño Está en lo que le gusta Su carnaval al estilo haitiano Gracias Panamá por apoyarnos en este evento Claro que sí amigos Y mucha atención, estamos celebrando también el quinto aniversario de Reggae Media Aniversario número 21 de Telemetro Panamá Mucha atención para que se acerquen Damas y caballeros Sonita y prepárate Estamos vendiendo los CDs aquí de Tabu Combo Cualquiera hay una para que sepan aquí en la esquinita Sonic Day, ven acción En breve, más de Tabu Combo Dime Parece que la gente está muy cansada La gente está cansada, ¿verdad Ips? La gente está muy cansada La gente que no está cansada, que me levante la mano Shubu, ¿qué pasa Shubu? Se siente bien ¿Tengo sueño? ¿Tienes sueño? La gente que no tiene sueño, que le haga una bulla Bueno, damas y caballeros, están listos para más de Tabu Combo con ustedes La leyenda, el show del año Tabu Piguo 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 Hola, Colón Yo, Panamá, me quiero mucho Panamá, la llave, la llave de mi corazón Aquí en Panamá, todas las mujeres Las más guapas de todas las guapas Panamá, todo el mundo Panamá, yo te quiero mucho 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 Yo te quiero mucho. Vigo, me love, me apetizan. Vigo, me love, me apetizan. La mano duro. Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho Las más lindas de todas las mujeres Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho Un besito por favor todo el mundo Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho Panamá, Panamá, Panamá Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho Panamá, Panamá, Panamá Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho Pico pilón, pía pétisano 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 y 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